¡Suscríbete al canal! Y yo tengo la idea, hoy lo pude comprobar tanto en el centro como aquí en el entorno del canal. Inventó el doble sanguchito. Es decir, antes del feriado, o sea hoy, tomarte el miércoles, entonces metes miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Qué maravilla! Siempre estacionas en el mismo lugar en el centro a las 10 y media de la mañana y hoy elegías dónde estacionar. Es que se andan comprando collares, comprándoles disfraces. No hay nadie en el centro. Claro, es al revés. Acá la vuelta del canal, elegías, Maldonado, ¿dónde querés estacionar? Minas, Canelones. Yo tuve alguna dificultad, no tuve tanta suerte. Pero bueno, no, no, pero hace tiempo que no estoy viniendo con el auto por eso mismo. Claro. Hoy sí. Pero pensalo, doble sanguchito, el día antes, el día después, fin de semana. Yo no encuentro el sanguchito porque, ¿sabe qué? Como nunca puedo probar ese bocado, lo veo como si fuera así la zorra a la uva. Totalmente, acá no hay sándwiches, no hay feriado, es una vida muy sacrificada. Bueno, estamos comenzando este programa en el que mañana también estaremos y estaremos en vivo desde aquí, desde Canal 10 para acompañarlos porque, bueno, sean los planes que sean los de ustedes, nosotros estaremos aquí realizando la tarde en casa. Como en el día de hoy, ayer cuando nos íbamos, el último minuto de nuestro programa era para compartir públicamente un telegrama que había llegado a la Asociación Uruguaya de Fútbol de la empresa Tenfield diciendo que, de alguna manera, no veía con buenos ojos que ninguna de las gestiones que se estaban haciendo siguieran adelante. Se pensaba que esa era una parada y que podía generar allí un parate, justamente. Sí, tal como comentábamos, eso fue utilizado por algunos clubes que votaron en contra de la oferta de NAI como un argumento de peso. Para el Ejecutivo de la AUF no lo era, es decir, el asesoramiento jurídico del Ejecutivo de la AUF le indicó que no había nada que demandar, que perfectamente podían conversar. Obviamente lo que no puede hacer la AUF es firmar hoy un contrato estando vigente otro con otra empresa. Pero negociar, conversar, en fin, ese tipo de cosas no habría problema. De hecho, con lo que se especula no es con que te enfilara un juicio, sino con que iguale la oferta, que es la chance que tiene. Quedan algunos cabos sueltos, ¿verdad? Hay 20 días de plazo para que la empresa que está en funciones en este momento iguale empate la empresa con una oferta novedosa. ¿Es posible que pase eso? Sí, sí, sí. ¿Es posible? Es muy posible, claro. Porque es una cifra enorme. Parma, el presidente de Liverpool, lo vi en San Andrés. ¿Es cierto? Estoy convencido de que van a igualar la oferta. Sí. Lo cual también sería una señal de que entre 5 y 24, 500, che, pero ¿cómo? Había 5 y ahora hay 24, 500. Eso es como cuando tenés a un empleado y que el empleo te dice, mire, me voy a ir. Sí. Ah, y le doy unos pesos más, qué desee. Lo que... Te vas enseguida. Lo que pasa es que ahí... 4 y media. Peor todavía, más a mi favor. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Obviamente no van a ser días sencillos, pero... Ya que citaste a Palma, es bueno recordar que él dice que esta fecha, perdón, que esta cifra, de alguna manera fue tratada apresuradamente al ser aprobada positivamente. Porque él dice que era una cifra piso. Que el ejemplo que él pone, que es el ejemplo de Chile, cotizó con una camiseta que tiene mucho menos gloria que la nuestra. Por lo pronto no tiene a Suárez para que la vista, ¿no? Bueno, tampoco tiene a Godín, que creo que a raíz de estas últimas horas ha adquirido, por cierto, que un doble brazalete de capitán. Pero de cualquier manera, si esta oferta se empata ahora, Palma dijo algo más. Se queda con la oferta Tenfield, la empata y ahí se la vende a nadie. Pero por supuesto, pero es un principio básico de cualquier negociación. Si alguien ofrece 25, vos lo que te tenés que asegurar, 24 o 500, lo que te tenés que asegurar es de explorar que no haya otro que ofrezca 27. Porque si hay otro que ofrece 27, te quedas por algo y te ofrece 25. El que ofrece 25 se guarda un margen. Bueno, para eso se tiene que hacer una licitación. Bueno, a ver, abramos las ofertas para que vengan las empresas y digan cuánto valen los derechos de imagen del fútbol uruguayo. Hay una que ofrece 5, otra 24 o 500. Veamos, capaz que hay otra que ofrece 30, 28. No es una decisión óptima desde el punto de vista de la negociación quedarse con la primera oferta solo porque sea 5 veces superior a la que tenías en el contrato anterior. Aún así, pase lo que pase, es mucho más dinero para la AUF. Eso ya está zancado. Lo dijo Juan Castillo. Juan Castillo, el director de trabajo, dijo algo de una lógica irrefutable. Dice, mire, yo soy nuevo en esto del fútbol, hay muchas cosas que no conozco, pero de negociar contratos algo conozco. Y sobre todo conozco que 25 es más que 5. Eso no había... No obstante lo cual, la votación terminó 10 a 9. Usted dice que había 9, que no saben que 25 es más que 5. Bueno, sí, pero lo que ocurre es que, lo decía uno, un dirigente, Marcelo Areco, un dirigente de Peñarol. Dice, bueno, pero ojo, Puma es un cliente muy importante del fútbol uruguayo. Y Tenfield también, desde luego. Es una empresa sumamente importante. No es, para algunos dirigentes, no era solo 24, 500 contra 5. La diferencia es muy marcada, ¿no? En ese sentido, desde luego, que no da como para pensarlo. ¿Cuánto lleva Castillo en Rampla? ¿6 meses? ¿8 meses, no? En poco tiempo, sí. Y en poco tiempo le tocó inclinar el platillo de esta balanza, ¿no? Exacto, sí. Y desmintió que hubiera recibido llamadas del presidente, como había trascendido. La verdad que el presidente tiene cosas más importantes de las cuales ocuparse. No recibí, ni me consta que... Está hablando del presidente de la República. De la República, claro, que se ocupara del tema. Pero bueno, se vienen negociaciones durante unos cuantos días. Vamos a ver qué pasa. Sí. Vamos a ver qué pasa. Bien. Mientras tanto, y de manera paralela, no se olvide que la semana que viene, según nos dijo ayer, Saravia va a poder conversar con Odín. Que se acuerda que hasta que no se vean, no se pueden hablar. Que era un tema que conversábamos en el programa del día de ayer. Sí, sí. Esperaremos a ver ese encuentro. Que luz trae sobre este tema. Ahora vamos hacia otro tema que tiene que ver con la posibilidad de acceder de manera normal a la cantidad de leche que los uruguayos, en este caso de manera especial los montevideanos, que son medio país, quieren consumir. Está en contacto telefónico con La Tarde en Casa el señor Rodolfo Braga, que es presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Muy buenas tardes, Braga. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Bien, dejamos el fútbol para hablar de otro tema importante. Muy, es casi tan importante, aunque el fútbol es por suerte y apasiona. Este es más nutritivo, por lo menos. Por lo menos más nutritivo. Ahora, está atravesando por un momento extremadamente delicado, de crisis, de caída del valor del producto a nivel internacional, pero también de alto endeudamiento. Hay unos 400 millones de dólares, si no me equivoco. Y lo que es peor, y usted me confirmará, ¿se está cortando la cadena de pagos en la industria láctea o en la producción lechera? Más que nada en el sector primario hay graves problemas en cuanto a los productores, en cuanto a la cadena de pago. El endeudamiento ha subido en forma muy firme, muy elocuente. Hay que tener en cuenta que prácticamente el 70% de lo que uno produce en el año es el componente de deuda, ¿no? En cuanto al PBI de la leche, cosa que es muy alta para el sector lechero. Un endeudamiento a esos niveles, digo, genera una gran preocupación en el sector. Y bueno, en este momento, en estos días, próximo al mes de septiembre, se genera la fecha en que debería tener una revisión del precio de la leche tarifada, el precio de, como decía María Inés, el precio de la leche bolsita que consume en Montevideo y en el área metropolitana. El cual hoy está en 20 pesos y, bueno, uno de los planteamientos que va en la línea es justamente de colaborar en cuanto a esa pérdida que está teniendo el sector y que tenga una corrección, por lo menos tomando en cuenta la inflación desde el año de marzo de 2015, que no tiene corrección en el precio de la leche, hasta el momento de hoy, que suma un 11%, que ronda los dos pesos, ¿no? Y bueno, creemos que no soluciona el problema. Somos conscientes de eso porque hay un tema de fondo, que son los precios internacionales, que han disminuido muy fuertemente. Pero bueno, es una gotita, una gotita que la gotita se llena el vaso y va sumando, ¿no? Paralelamente se calcula que unos 600.000 litros de leche quedarán sin distribuir por el conflicto que se genera con los trabajadores. ¿Por qué tanta gente estaría quedándose sin recibir la leche cuando los trabajadores agremiados son apenas 240? No, no, no. Ahí creo que hay tal vez alguna información... Corríjame, por favor. No acertada. Digo, el tema del abastecimiento de leche en Montevideo está lejos de correr peligro hoy o va a haber el más mínimo de ese abastecimiento por el tema de producción. Ajá. En Uruguay es de cada 10 litros que se... Ni mañana ni pasado, digo, porque justo hay una medida gremial y hay un feriado. Está, está. Perdón. Es un tema que va por otro carril. Ajá. Más que nada, sin duda, debe ser un tema de los empleados en la industria, pero no por abastecimiento del sector primario, ¿no? Bien. Digo, hoy la leche que consume la población, la leche bolsita, la tarifa es apenas el 8 o 9% del volumen total que se produce en Uruguay, por lo tanto, la leche para tomar en Uruguay difícilmente falte. Bien. Hay que tener en cuenta que somos de los países en el mundo que tienen mayor consumo de lácteos per cápita y donde tenemos un consumo de leche fluida, concretamente, por persona, por año, de 75 litros, ¿no? Ahora, el aumento que ustedes piden es solo para la leche tarifada. Solo para la leche tarifada. Bien. Cuando uno hace los cálculos, bueno, pero ¿y cuánto es eso al productor? Y va a ser el aumento del 10% del volumen que manda, que capaz que no nos cambia la cuenta final, pero es una mano importante, sobre todo donde hay muchos productores familiares, ¿no? Claro. Es una dinámica muy común de la producción familiar en el tema del tambo. Claro, exactamente. Aparte que tener en cuenta este último dato que yo mencioné, de los 75 litros por año, por persona. Sí. Si hacemos una corrección de dos pesos, estamos hablando de 150 pesos más por año, que tendríamos que gastar extra para el mismo consumo de lácteos. Cada consumidor solamente agregaría 150 pesos más en el año si mantiene la misma cantidad de leche que compra o consume hoy. Que compra o consume corrigiendo esos dos pesos. O sea que no le va a dar la diferencia a nadie. Bien. Y por lo menos mantenemos el valor de compra de la leche y dando una mano a un sector que está muy complicado. Estamos trabajando por debajo de los costos todos los productores, medianos, chicos, grandes. Y en realidad en el mundo se están tomando este tipo de medidas y otras medidas más profundas. En aquellos casos que son países exportadores de lácteos, como lo es Uruguay, ¿no? Sustentando un poco el sector primario que es muy complicado. Braga estaba mirando los números prácticamente, prácticamente no, un poco más de la mitad de la deuda del sector lácteo, del sector primario de los productores. Entonces, es con el Banco República, lo cual es totalmente lógico por lo que significa el Banco República en todo el país y particularmente en la producción primaria. ¿Ha habido algún tipo de contacto con las autoridades? ¿Hay posibilidades de que haya alguna forma de, si no de refinanciamiento, por lo menos de que haya algún trato preferencial, habida cuenta de la situación del sector lácteo y lo que significa para el país? Sí, ya se realizaron planteamientos al Banco República, sobre todo de corrimientos temporales de amortizaciones de los créditos, justamente como forma de brindar un oxígeno al productor en este momento tan complicado. Se ha contestado favorablemente de parte del Banco, se van a estar corriendo las amortizaciones de algunos de los créditos de los productores lecheros. Básicamente va a ser un análisis caso a caso y, bueno, se está contemplando. Lo que pasa es que, en realidad, hoy la caja que tiene el productor para moverse y mantener la fluidez de las cuentas mensuales está muy complicado, por un efecto también, hay dos componentes muy importantes. El problema internacional se empieza a arrastrar a inicio de 2014, ya llevamos más de dos años de una situación muy negativa, también con un clima que también raramente durante dos inviernos, con situaciones totalmente opuestas, fuera un negativo para el productor en el 2015 con la seca bastante importante y este 2016 con la lluvia, como todos saben, importante y sobre todo con mucha humedad durante el invierno, como es habitualmente normal, pero que ha complicado la situación corrajera, ¿no? Entonces la producción también ha sido muy menguada. Tenemos un minutito más y solamente lo consulto. Se está trabajando con exportación a México. México ha sido un país durísimo a la hora de recibir lácteos de nuestro país. Pero se había conseguido, inclusive se había conseguido colocar muzarella. ¿Están esperanzados en esa negociación? Todos los mercados son importantes, concretamente el tema México no lo tengo claro. En realidad capaz que sería una mejor apreciación por alguien más cercano en la industria. Bien, bien. Sí, es importante para Uruguay que exporta el 70% del lácteo, mantener todos los canales abiertos y ampliar mayores tratados con países que sean consumidores de lácteo, donde nosotros tenemos una muy buena calidad, condiciones muy favorables para la producción y el tema comercial hoy es fundamental, sobre todo, valorizar lo más que se pueda en productos terminados, ¿no? Claro. Recordemos que la deuda con Venezuela todavía está pendiente para parte del pago a Conaprole. Se pagó a Clalli, se pagó... La deuda con Venezuela, las empresas menores que habían exportado queso, más que nada, cancelaron totalmente su deuda. Queda una parte con Conaprole, que por esta hay que recordar que el gobierno ofreció un crédito con muy buenas condiciones. En las últimas horas ha recibido Conaprole concretamente un primer desembolso por este crédito, pero hay una deuda anterior de más de 27 millones de dólares que hoy parece difícil acceder a ello y, bueno, obviamente esto también está siendo un componente importante del precio de leche del productor, ¿no? Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias por este contacto. Un gusto para mí y, como siempre, la orden y gracias por la entrevista. Gracias, hasta luego. A las órdenes. Contactábamos con el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, la ANPL, Rodolfo Braga, hablando un poquito de la situación. El tema de distribución es el que hace ruido en el medio justamente en las próximas 48 horas, pero no era un tema con el que pudiéramos profundizar con él como interlocutor. Y además está esa espada de Damocles, que es el precio internacional de la leche, que obviamente Uruguay no lo regula y que tira a la baja el precio de exportación. Es decir, termina afectando a toda la cadena, ¿no? Vamos a ir a un consejo de salud y flora. Y luego volvemos con un gran zafarrancho que se armó a nivel de parlamento. ¿Se llama zafarrancho para los bomberos también? Se debe llamar. Se debe llamar zafarrancho. Yo voy a preguntar ahora bien a ver si tengo la información correcta. Porque bueno, porque la oposición empezó a capitalizar una información de que había solo dos vehículos de los que apagaban incendios que estaban funcionando. Dos coches bombas, sí. Dos coches bombas. Después hubo ciertas aclaraciones. Pero para saber más del tema es que vamos a recibir a la persona que tiene la más alta responsabilidad de bomberos en nuestro país. Antes, como les decíamos, un consejo este, el primero, de salud y flora. A la hora de tomar mate, siempre es un buen momento para saborear el mejor mate con yerba salud y flora. La compuesta de los uruguayos es yerba salud y flora, que también te ofrece otras variedades, ginkgo biloba, extra suave y modela mate para cuidar tu figura. Elegí la que quieras y disfruta tu mate con la mejor compañía. Y ahora, comprando yerba salud y flora en Tata Multiahorro, te podés volver a tu casa en auto, porque con yerba salud y flora y Tata Multiahorro, participás en un sorteo de un cero kilómetro. Tomá, toma mate con yerba salud y flora. El mate por naturaleza. El expresidente José Mujica, desde hace ya muchos años, incluso antes de ser presidente, tiene una audición radial, que en algún momento se transmitía un par de veces por semana, después siendo presidente la bajó a una. A mí me tocó, en informativo Sarandí, desgrabar, es decir, editaba, cuando hacía en informativo El Mediodía, las audiciones de radio de Mujica. Y probablemente sea un Mujica no siempre, digamos, es el mejor Mujica. Es decir, un hombre reflexivo, que se sentaba seguramente de mañana en su chacra. No sea o sí sea. Que sí, 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 claro. Que sí sea, bien. Y desarrollaba muchas veces temas de la coyuntura, otras no, pero lo hacía con una serenidad y con un grado de profundidad en los razonamientos, que obviamente sus salidas públicas, que además lo hacía todos los días siendo presidente, y lo sigue haciendo, a todo aquel que vaya con un micrófono no le permitía. Y ahora nos enteramos que, además de que competía con nosotros, digo, estaba en el... ¿Y usted para qué lo desgrababa? Si era competencia. Bueno, el presidente. Quería sacar los piques. Pero resulta que ahora va a tener un programa, nada menos que la Deutsche Welle, la cadena estatal alemana, una emisora extremadamente prestigiosa, de radio y televisión. Sí, totalmente. Que aquí se recibe en algunos cables, como menos, en su emisión en alemán, en español. Sí, 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 sí. Ahí está. Va a tener un espacio televisivo quincenal, que va a ser traducido a 30 idiomas, y se prevé que tenga un público de 80 millones de personas. El ex presidente Mujica tendrá este espacio, entonces, en la Deutsche Welle, el primero de los programas que aún no tiene nombre, según dijo el senador al semanario Búsqueda, que es quien publicó hoy esta información, hará referencia a algo relacionado con el sur, y que fue filmado el pasado 22 de agosto en Montevideo a cargo de un equipo que vino especialmente de Alemania para hacerlo. Sin duda será el uruguayo más escuchado, porque no hay ninguna persona que en nuestro país, trabajando en cualquier medio de comunicación, y creo que ni siquiera el propio Suárez, obtenga en un discurso o en una instancia de declaraciones, es 80 millones de personas. Sí, como público potencial, ¿no? Como público potencial. Es una persona extremadamente popular y conocida en todo el mundo. Con una buena relación con Angela Merkel. También, es cierto. No se olvide que tuvo la deferencia de recibirlo y de hacerle un espacio cuando es una mujer que no siempre recibe a todos los jefes. Estoy a punto de hacer una picardía. Ya, la total. Ayer vi en el noticiero, en Subrayado, unas declaraciones de Novik que le hizo a nuestro compañero Alfredo Dante, en el cual decía, cada vez que Mujica hable en un punto del país, cuando salga a recorrer todo el interior, yo voy a ir atrás de él. Ah, sí, hace tiempo que... ¿Hace tiempo que lo está diciendo? Sí. Y al día siguiente me voy a ir a ocupar de decir, o de desmentir, o de desandar las palabras de Mujica. Bueno, se va a tener que gastar unos pesos y ir hasta Alemania. Es lo que estoy pensando. Va a pedir el derecho a réplica en la Doi Sebel. No sé cómo va a ser en este caso, pero sí, sí, es una... Bueno, supongo que todos los programas los grabará acá, no va a tener que... Desconozco. De cualquier manera, va a ser difícil de empardar esta historia, ¿no? Sí, está cumpliendo otra función que está menos difundida, pero que no es por eso menos importante, vinculada al acuerdo de paz que se terminó de firmar en La Habana, sí, entre el gobierno colombiano y la FARC, que va a ser sometido al voto popular en Colombia, más de medio siglo de guerra, de enfrentamiento, llámenlo como quieran, ¿no? Y que tiene la oposición del expresidente Uribe. Esto está dividiendo a la sociedad colombiana, pero lo cierto es que hubo un proceso de paz que llevó mucho tiempo, que fue muy trabajoso, y algo que parecía imposible hace no tanto, hoy es una realidad, que la guerrilla de la FARC comience el desarme, hay un proceso de concentración en algunas zonas, esto... Ya ha habido alguna experiencia bastante frustrante hace no tanto tiempo en Colombia, pero esta vez parece que va en serio. Bueno, Mujica está formando parte de la comisión tripartita a cargo del monitoreo y la verificación del acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno de Colombia y la FARC, por ahora queda la guerrilla... Ambos están tuiteando que ya están a punto de lograrlo, que este es un tiempo increíble, y solamente una acotación, acaba de llegar a las anaqueles de nuestras librerías, flamantemente editado, el último libro del escritor Carlos Fuentes. Es un libro póstumo. Y Carlos Fuentes nunca quiso editar ese libro mientras estaba en el marco de estas contiendas. Ahora, en el mismo momento en el que esta situación de paz se está solucionando, es que su familia decide aceptar la publicación de una novela, que es una novela póstumla, y que trabaja sobre la figura de Carlos Pizarro, un líder guerrillero. Se llama Aquiles. Es bien interesante para los que están en la literatura y en la literatura de América Latina. Yo llevo... Encontrarse con un libro inédito de Carlos Fuentes. Llevo 20 páginas y casi que no vengo a trabajar. Tanda ya, por favor. ¿Ya lo tenés? Sí, sí, ya lo tenés. Así voy. Seguí en el trabajo práctico. Si tu hijo se enferma, yo qué hago. Te recomiendo Lisoform Baño, que elimina suciedad y gérmenes. Lisoform, elimina el 99,9% de los gérmenes. Lisoform, desinfecta lo que no ves, cuida a los que querés.